¡Suscríbete al canal! Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Saludamos a nuestra gran audiencia en todo el suroccidente colombiano y les damos la bienvenida a 90 Minutos, el mejor noticiero regional de Colombia. Otto, muy buenas tardes. Buenas tardes, Lorena. Buenas tardes para todos los televidentes. Y desde este momento nuestras redes sociales están disponibles para que nos diga ante la ola de calor que afecta al departamento del Valle del Cauca. ¿Toma usted medidas preventivas para evitar afectaciones en su salud o en el medio ambiente? Use la etiqueta Opinión 90 porque su opinión nos importa. Ahora los dejamos con los titulares del día. Bienvenidos. Mucha atención que las compañías aseguradoras dejaron a la ciudad sin la cobertura de sabotaje y terrorismo de la póliza de todo riesgo que tenía la capital del Valle del Cauca. Mucha atención. La Fiscalía General de la Nación acusó formalmente al alcalde Jorge Iván Ospina por un contrato ejecutado durante su primera administración. Áreas turísticas del departamento están en alerta ante las altas temperaturas. Pance, una de las zonas más afectadas por el intenso verano. Y el Valle del Cauca registró 3.026 casos nuevos de COVID-19, lo que la convirtió en la segunda región del país con más positividad, únicamente superada por Bogotá. Y en deportes, la actividad deportiva popular está de regreso. Las ciclovidas comenzarán firme este fin de semana. 90 Minutos, el mejor noticiero regional de Colombia. Iniciamos con las noticias del día. Bienvenidos. El alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, denunció que las aseguradoras como Solidaria, AXA y Colpatria revocaron unilateralmente las coberturas de sabotaje y terrorismo en Cali. Esto a partir del 12 de julio del presente año, Lorena. Oto, el mandatario local dijo que acudirá a la superintendencia financiera para que entregue un concepto sobre esa decisión que afecta a la capital del Valle del Cauca. Es decir, que estas compañías no asumirán el riesgo de asegurar desde el próximo lunes los bienes de la ciudad en caso de actos vandálicos. El alcalde dijo que los daños ocasionados a la infraestructura de Cali no suceden con frecuencia y por eso no se explica la decisión de estas aseguradoras. Los eventos ocurridos fueron eventos fortuitos, no son eventos frecuentes y por tanto no tienen por qué quitarle la posibilidad de la protección de los activos públicos a una ciudad. Y adicionalmente estamos evaluando qué acciones de carácter legal podríamos imponer. El alcalde espera que estas aseguradoras revoquen la decisión. Aquí lo clave es de aquí para atrás todo lo van a pagar las aseguradoras, de aquí para adelante nos quieren decir que en la póliza no puede estar ni eventos de sabotaje, ni eventos de terrorismo y eso realmente no nos parece adecuado. Algunas voces aseguran que la administración fue permisiva sumado a la inoperancia de las autoridades para proteger los bienes públicos. Desde que se cometieron los actos vandálicos contra las estaciones y terminales del Mío, estas debieron protegerse, pero no, quedaron a merced de los terroristas. Esto significa que a partir del 12 de julio todo lo que suceda contra las estaciones y terminales será Metro Cali quien asumirá los costos. El desgobierno del alcalde Bolivar Nospina ha sido total, nunca se paró del lado de los ciudadanos. Ha sido permisivo con el vandalismo y la criminalidad. Tampoco nunca tomó acciones preventivas para proteger la infraestructura pública de la ciudad. Por su parte, las aseguradoras argumentan que la determinación se basa en el inminente riesgo debido a la alteración del orden público que ha traído como consecuencia restricciones en sus políticas de suscripción y en el mercado reasegurador. El costo de los daños a la infraestructura y bienes públicos desde el 28 de abril ascienden a más de 135 mil millones de pesos. Y mucha atención que la Fiscalía acusó formalmente al alcalde de Cali por posibles irregularidades en contratos de publicidad porque presuntamente se firmaron sin el cumplimiento de los requisitos legales. El contrato de publicidad que está en la mira de los investigadores de la Fiscalía se remonta a la primera administración de Ospina cuando uno de sus secretarios firmó un contrato con la compañía Visión Digital Comunicación Estratégica por un valor superior a los 460 millones de pesos. El secretario general de ese entonces era Pedro Luis Barco quien firmó el contrato con Guillermo Lombana, representante de la compañía de publicidad. Ambos están vinculados al proceso. El alcalde aseguró que la investigación va en marcha y que espera salir bien librado del proceso. Es lo mismo aplazado de forma sistémica, convocado para que saliera en campaña donde realmente no tenemos mayor preocupación. Estamos claros y tan claros estamos que después de tanto tiempo ellos saben que no tienen nada porque no metemos las manos en el dinero público. El abogado defensor del alcalde asegura que Ospina está respondiendo a cada pregunta del fiscal designado y que el alcalde delegó todo acto administrativo a cada uno de sus secretarios. Ese pudo haber lleva a que la fiscalía no lo considere autor del comportamiento de contratos sin cumplimiento de requisitos legales y de interés individuo en la celebración de contratos, sino que dice que él pudo haber determinado que otra persona que era su servidor ejecutara esa conducta. Eso será lo que se adelantará en esta fase que es la fase del juicio, fase donde por primera vez vamos los defensores a poder ejercer el derecho a la defensa. En los primeros días de agosto habrá una audiencia preparatoria donde las partes involucradas podrán presentar sus pruebas y posteriormente se llevará a cabo un juicio oral donde el juez del caso emitirá un fallo final que se cumplirá en el juzgado 13 penal del circuito de conocimiento de Cali. En otros temas, una nueva iniciativa para disminuir los contagios de COVID-19 en Cali comenzó hoy con un grupo denominado Activados por la Vida. La estrategia Activados por la Vida es la apuesta de la alcaldía para tener una reactivación de la ciudad de manera segura. Este grupo estará presente en los megacentros y zonas de mayor velocidad de contagio con el fin de capacitar a los caleños en temas de autocuidado y despejar dudas sobre la vacunación. Vamos a tener tres componentes, uno vamos a trabajar alrededor del COVID, el autocuidado, evitar aglomeraciones, nos van a acompañar en algunos megacentros y segundo componente vamos a llevar mucha pedagogía alrededor de la vacunación cuando vamos a diferentes espacios comerciales, microterritorios, nos van a acompañar llevando pedagogía, enseñándole a la gente, dando algunos tips, desmitificando las creencias alrededor de la vacuna y el tercer componente también llevando el mensaje de estilos de vida saludable. Esta iniciativa llega para disminuir los contagios que siguen en aumento. El Valle del Cauca presentó este miércoles 3.026 nuevos casos y Cali 2.191. La velocidad de contagio continúa por encima de 1,10 y el panorama de muertes y ocupación en unidades de cuidados intensivos no cambia. Tenemos una alta ocupación de UCI, 595 personas en unidades de cuidados intensivos por carga COVID y una mortalidad que no cede con 35 casos día. Así que el mensaje sigue siendo este y totalmente pertinente a nuestro grupo de pedagogía y de autocuidado. La vacunación en el departamento avanza con 1.895.746 dosis aplicadas y Cali con 1.159.168. Sin embargo, hay un tema que inquieta a los ciudadanos con respecto a algunas vacunas que en la Unión Europea aún no son reconocidas como efectivas. Es lamentable porque de todas maneras estas son las vacunas que nosotros tenemos aquí en nuestro país y no deberíamos de tener limitaciones en estas diferentes naciones. Deberíamos de tener un acuerdo internacional. Sin embargo, sí muchos que se aplicaron un tipo de vacuna ahora llegan y dicen voy a viajar a tal país y no me dejan ingresar porque necesitamos esta. Infortunadamente no podemos solucionar esa situación particular puesto que nuestro esquema de vacunación es una dosis por persona o un tipo de biológico por persona. Se espera que pese a esta situación no disminuya la afluencia de personas a los centros de vacunación de la ciudad, pues esto retrasaría la meta de inmunidad de rebaño de Cali que se estima sea para finales del mes de octubre. Y mire, diversas reacciones generó el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos alrededor de las marchas del paro nacional. El presidente Iván Duque cuestionó el informe y advirtió que nadie puede recomendarle a un país ser tolerantes con la criminalidad. El presidente de la República, Iván Duque Márquez, respondió al informe de la CIDH sobre la violación de derechos humanos en las manifestaciones que se han convocado en medio del paro nacional y advirtió que su gobierno ha garantizado y respetado la protesta pacífica, pero que los actos de vandalismo y terrorismo urbano que atentan contra los derechos están siendo condenados con todo el peso de la ley. La actitud de nosotros y de nuestro Estado de Derecho es sencilla. Nadie le puede recomendar a un Estado democrático atenuar, ser pasivo, connivente o cómplice de alguna actitud, hecho o circunstancia que afecte los derechos colectivos. Miembros de su equipo y aliados del gobierno también cuestionaron el informe de la Comisión, lo que originó duros enfrentamientos en las redes sociales entre quienes piden que se cumplan las observaciones que hizo la CIDH y quienes sostienen que es una injerencia de la Comisión en asuntos internos. Una cosa es el derecho a la reunión pacífica y esto que se denomina cortes de ruta en la legislación colombiana se denomina bloqueos y están definidos en el Código Penal y se define precisamente como una conducta típica, antijurídica, es un delito porque son unas interrupciones que tienen consecuencias graves sobre la vida de los colombianos. El informe presentado por la CIDH carece de equilibrio, pues de manera abierta desconoce la gravedad de los bloqueos criminales que produjeron la muerte de dos bebés recién nacidos que iban en ambulancias medicalizadas e impidieron el paso de medicamentos vitales como el oxígeno para los pacientes hospitalizados por COVID. La CIDH no hace además distinción entre civiles y miembros de la fuerza pública afectados por hechos vandálicos y terroristas aun cuando con videos demostramos cómo se atacaba la fuerza pública de los ciudadanos por parte de grupos de manifestantes. Finalmente, la Comisión Interamericana anunció que instalará un mecanismo especial para monitorear el cumplimiento de las recomendaciones que le hizo al Estado tras constatar violaciones a derechos humanos en el paro nacional. Este instrumento ha sido implementado también en países como Venezuela y Nicaragua. Ciudadanos, líderes sociales y entidades de cuidado ambiental hicieron importantes llamados y recomendaciones a los caleños para el cuidado y preservación de las fuentes hídricas de la capital Vallecaucana esto ante la fuerte ola de calor que atraviesa la región por estos días. Ya inició en el país la segunda temporada seca del año. Durante los últimos días, los caleños han experimentado temperaturas hasta de 34 grados centígrados. En la capital Vallecaucana, entidades de cuidado ambiental de la región y comunidad del corregimiento de Panza hicieron recomendaciones a la ciudadanía para enfrentar esta temporada seca del año y el importante cuidado de las fuentes hídricas. Puedan en sus entornos economizar el ahorro del agua, que puedan en sus entornos no tener prácticas asociadas con quema de residuos porque esto nos puede poner en un escenario que sería un alto riesgo para zonas de características vegetales asociadas también con las altas temperaturas y por supuesto con los vientos. En el corregimiento de Panza, cada ocho días comunidad y representantes de la mesa ambiental y cultural hacen limpiezas del río y de la zona para el cuidado y la preservación de esta importante fuente hídrica de todos los caleños. Sin embargo, también manifiestan que la masiva asistencia de turistas y deportistas en las temporadas secas del año se vuelven incontrolables en materia de residuos y basuras en el sector. Líderes sociales y representantes de esta mesa hicieron un llamado a visitantes para conservar los ríos y las zonas verdes de la ciudad. Hacer el manejo adecuado de los residuos contribuye a que las personas que toman agua del río Pansi y de sus cuencas también tengan calidad de agua para consumo humano. Que tengamos conciencia, más que todos los ciclistas que mantienen mucho aquí, tanto en la mañana como en la noche, la gente que viene a caminar también, pues invitarlo a que cuidemos el ecosistema que al final es el futuro de nuestros hijos. Algunas de las principales sugerencias por parte de la Secretaría de Gestión del Riesgo de Emergencias y Desastres de Cali para esta temporada y en sitios como el río Pansi y zonas verdes son evitar hacer fogatas y arrojar elementos como colillas de cigarrillos que puedan generar incendios forestales, recoger las basuras luego de hacer actividades al aire libre y no realizar quema de basuras ni de material vegetal y por último hacer un uso racional adecuado del agua. Esta segunda oleada de calor en Cali será entre julio y septiembre y las temperaturas podrían llegar hasta 35 grados centígrados y solo se presentarán posibles lluvias un día por semana. Y la convocatoria Valle In ya tiene a las organizaciones ganadoras de recursos para la innovación y el apoyo de las empresas de la región en su reactivación económica. 100 de 369 empresas fueron las iniciativas ganadoras de la convocatoria del proyecto Valle Innova dirigida a las micro, pequeñas y medianas empresas de la región. Así lo anunció la gobernadora del Valle del Cauca, Clara Luz Roldán y el Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación del Sistema General de Regalías. Quiero anunciarles que ya tenemos a las 100 MIPIMES ganadoras de la convocatoria Valle Innova a través de la cual apoyaremos sus proyectos de innovación en productos, servicios o procesos que fortalecen su competitividad y desarrollo. Desde el gobierno departamental también destacaron que las 100 empresas que superaron todas las fases recibirán incentivos de hasta 114 millones de pesos para hacer realidad esos proyectos de innovación que les abrirán las puertas a nuevos mercados y continuar con la reactivación económica en el departamento. El día de ayer fueron subidos a la página de Impretix el resultado de las 100 empresas que salieron beneficiadas y a partir de mañana nuestro equipo de trabajo estará enviando a cada una de estas 100 empresas el listado de los documentos requeridos para el proceso que sigue, elaboración y firma de minutos. Las microempresas ganadoras recibirán la notificación vía correo electrónico y tendrán 15 días para hacer llegar la documentación requerida. Para consultar los resultados y los nombres de estas 100 empresas ganadoras los participantes pueden entrar a la página oficial de la Gobernación del Valle www.valledelcauca.gov.com Lleva tu negocio a la cima con la nueva Ford Ranger Chasis Diesel 4x4 El resultado de la mezcla entre desempeño y capacidad de carga El poder que buscas, la versatilidad que necesitas Bienvenidos a la gran feria de la capacitación virtual internacional Inscríbase gratis en granferiadelacapacitacion.com Y conéctese con el progreso Constructor, más socios que nunca En cada paso En cada día La vida es una carrera Córrela con comodidad Fábrica de Calzado Rómulo Más de tres décadas comprometidos con el bienestar para tus pies El trabajo duro Necesita unas llantas que duren más Chao Yan Las llantas de moto más vendidas en Colombia Cuidado de la piel es importante La rebaja a droguerías y minimarket se lo sabe Del primero al quince de julio Tenemos descuentos hasta del veinte por ciento En productos faciales y corporales Aplican condiciones A veces las cosas Tienden a ponerse algo difíciles Complicadas Y es cuando más necesitamos de alguien Que nos ayude a salir adelante Que nos dé ánimo Ante tanta adversidad Por eso Me siento orgullosa De contar con una gran familia El ejército de Colombia Nunca nos abandonan Ellos están Donde más los necesitamos Son el orgullo de mi país Miles de apellidos Una sola familia Colombia Ejército Nacional Patria Honor Lealtad COVID aún está presente Y ahora más que nunca Debes seguir cuidándote Así estés vacunado En Sura Te decimos bien hecho Cuando usas correctamente El tapabocas En todo lugar Porque entiendes Que puede salvarte la vida Escucha a tu cuerpo Y si tienes algún síntoma Ingresa a segurosura.com.co Slash COVID Cuando decides darle a tu carro Texaco con Tecron Descubres poder inconteniente Deseando salir Que te pide ir más lejos Siente la potencia Avanza Escucha su rugido Sigue un kilómetro más Una hora más Cien años más No busques menos Continúa Alcanza lo que creías imposible No le pongas límites a tu motor Ponle Tecron Texaco con Tecron Libera tu potencial Surte y todo llega al centro comercial Jardín Plaza Gran apertura en Cali Ven y disfruta de moda increíble A precios increíbles Te esperamos desde las 10 de la mañana En el local LN26 Prepárate en formarte Para pasar a la universidad Y obtener un alto ICFES Cien por ciento presencial O cien por ciento virtual Tres ochenta ochenta y nueve diez ¡Formarte! ¿Pensando qué y dónde estudiar? En la Universidad Libre de Cali Te brindamos una formación De alta calidad Ven y fórmate al lado de los mejores Estudia con nosotros Y haz tu aporte al desarrollo social Y el crecimiento de nuestro país Evoluciona con Unilibre Más información en www.unilibrecali.edu.co Gracias por continuar con nosotros En noventa minutos Una caleña de treinta y dos años Falleció en las calles de la capital francesa Esta joven es recordada por amigos y familiares Por sus acciones ecológicas y sociales Ángela Sandoval era una joven de treinta y dos años Caleña activista recordada por sus familiares Y amigos por su amor a las bicicletas Y el cuidado del medio ambiente Hace dos años se fue a París En busca de oportunidades Como muchos jóvenes Pero lamentablemente perdió la vida En un accidente de tránsito En la capital francesa Ahora la familia de Ángela Está con gran incertidumbre Se contempla la posibilidad De nosotras viajar Para hacer pues como la despedida Y todo lo pertinente allá Otra opción es simplemente Ellos brindan como en su lenguaje Que pueden brindar la información Las tres opciones son Una de esas repatriar el cuerpo O repatriar las cenizas Pero eso todavía es un tema Que no tenemos claro Que tenemos que esperar La información de las autoridades Y puntualmente del juez En la medida en la que se adelanta La investigación La muerte de esta caleña Recordada por su activismo en temas sociales Ha causado conmoción En varios sectores de la ciudad Por lo que se han unido Para ayudar a la familia Agradezco del alma El corazón A toda, toda persona No nombro ninguna Porque se me quedarían Sin nombrar muchas Que la aman Que le han apostado todo Para acompañarme a mí Ana María, la hermanita En este proceso tan doloroso Las donaciones y contribuciones Que las personas Quieran brindarle a esta familia Estarán destinadas Para los distintos procesos Legales que se deben hacer Con el cuerpo de Ángela Procesos que tienen alto costo Además El excedente de estas contribuciones Serán donadas A diferentes fundaciones Lamentable Y en otras noticias Los enfrentamientos Entre manifestantes Y uniformados del ESMAD Ayer en Popayán Dejan 14 civiles Y dos policías heridos Un joven de 20 años Perdió uno de sus ojos En la tarde de ayer Se presentaron graves disturbios En el sector del SENA Norte de la ciudad de Popayán Dejando al menos 14 manifestantes lesionados Que fueron trasladados A centros asistenciales Dos de ellos muy graves Que fueron trasladados Al hospital San José Con trauma ocular Una de estas personas Un joven de 20 años Perdió un ojo En los enfrentamientos Que se produjeron En el norte de la ciudad Entre el ESMAD de la policía Y unos manifestantes Que bloqueaban la vida Panamericana Durante las refriegas Dos policías También resultaron afectados Uno de ellos Con quemaduras Por una bomba Molotov Para las autoridades El número de heridos Puede ser mucho mayor La situación es muy complicada Porque en muchos casos Las ambulancias No las dejan ingresar A recoger los pacientes Y muchas personas Prefieren no ser trasladados Porque obviamente Consideran Que después van a ser detenidos Durante las jornadas De paro en Popayán Seis civiles Han recibido heridas Oculares de gravedad Con cápsulas disparadas Por la fuerza pública Cinco de ellos Han perdido Uno de sus ojos Por otra parte Fue sancionada La ley estatutaria 2097 Que establece Que el registro De deudores alimentarios Morosos Se aplica A partir de tres Cuotas alimentarias Sucesivas o no Y padres de familia Que no cumplan Con cuota alimentaria Para sus hijos Serán reportados En centrales de riesgo Padres y madres Que no estén cumpliendo Con su cuota alimentaria Aunque no sean Necesariamente consecutivas Serán reportados En centrales de riesgo Según lo establece La ley estatutaria 2097 de 2021 Que ya fue sancionada Y aplicaría A partir de las tres Cuotas alimentarias Sucesivas o no Que estén atrasadas ¿Qué consecuencias Va a traer ese reporte? Cito algunos ejemplos No se va a poder Contratar con el Estado No va a poder salir Del país Hasta ponerse al día Si es servidor público Va a ser suspendido Del cargo Si no se pone Al día Con sus obligaciones Más importantes Las obligaciones Alimentarias Con los hijos Al respecto De esta ley Se pronunció La senadora Maritza Martínez Del partido De la U Quien aseguró Que el registro De deudores morosos Es un instrumento Muy efectivo Y que va a operar Como una especie De central de riesgo O un data crédito Ahí estarán reportados Los padres y madres Que deban Tres o más Cuotas alimentarias A sus hijos El Redam Comenzará a regir Algunas de sus normas De manera inmediata Pero otras Una vez El gobierno nacional Reglamente Para lo cual Le hemos dado Seis meses Para que empiece Desde ya A crear Esa central de riesgos Esa base de datos Cabe señalar Que por medio De esta nueva propuesta Los padres Que tengan cuotas atrasadas Ya sea porque los hijos Ya son mayores de edad O hayan terminado Sus estudios Van a tener la posibilidad De tener una retroactividad De todas estas cuotas En Mora Hola que tal Con el patrocinio De Café Águila Roja Presentamos los deportes En 90 minutos El arquero del deportivo Cali Guillermo de Amores Se acercó Al estadio olímpico Pascual Guerrero Y recibió La segunda dosis De su vacuna Para el COVID-19 Tomémonos un tinto Seamos amigos Café Águila Roja Calidad certificada El arquero uruguayo Guillermo de Amores Estuvo en el templo Del fútbol caleño Completando su esquema De vacunación Contra el COVID-19 Creo que Que todos los países Con el adelanto Que han tenido Con la vacunación Ha sido muy bueno Han bajado los casos El tema de las UCI Han bajado mucho Y bueno Hay que prevenir Entonces Hay que invitar A toda la población Que lo haga Aquí como te digo Es un lugar muy bonito Muy práctico Muy rápido El proceso Así que Invitamos a toda La población Que venga Guillermo de Amores Aprovechó su presencia En el estadio Pascual Guerrero Para ver las obras Del centro empresarial Y la instalación De las nuevas luces La verdad que Ver este estadio Ojalá que podamos Tener ya público Para lo que va a ser Ese clásico Me estaban comentando Aquí que se viven Muy lindo Esos clásicos Con gente Así que ojalá Podamos vivirlo El arquero Verde y Blanco Ya con su segunda Dosis de la vacuna Espera el comienzo De la liga El próximo fin de semana Atención Que la Secretaría De Deportes De Cali Anunció el regreso De toda la ciclovía Los domingos 30 mil personas Podrán participar Luego de 16 meses De cierre Por la pandemia Regresará la ciclovía Con su trayecto central Con las diferentes estaciones Y las siete comunitarias Que suman 32 kilómetros Finalizando este mes Ya vamos a estar Al 100% Donde inicia la ciclovía Normalmente Que es desde El cementerio del norte Va por toda la autopista Por toda la 70 Coge la autopista Llega a la 39 La novena Después vuelve Y baja por la 39 Sale a la 16 Que es el barrio La ciclovía Ofrecerá el rumba Aeróbicos Y demás atractivos Desde las 7 de la mañana En las jornadas dominicales En Cali Acaba de lanzar Un plan especial De financiación Con intereses mínimos Y plazos amplios Para quienes se encuentren En mora En el pago De la factura De los servicios públicos Estas nuevas opciones Son sin cuota inicial Sin intereses Para estratos 1 y 2 Así como flexibilidad En la documentación Acércate a cualquiera De los centros De atención de En Cali Llama al 524-0177 O escribe a los correos En cali Telecobro1 Arroba En cali.com.co O en cali Telecobro2 Arroba En cali.com.co Aplica condiciones Y restricciones La UAO Te trae un diplomado Internacional De aprendizaje Basado en problemas Y proyectos Si eres docente Esta formación Es para ti Ingresa a nuestras Redes sociales Arroba UAO Posgrados Y conoce más De esta oferta educativa Reinventa Revoluciona Tu mundo Con los posgrados De la UAO Conoce más en Comodísimos Para dormir Profundamente En el sueño De tus sueños Existen Helados Que no engordan Para que nada Interrumpa tus sueños Usa lo mejor Nosotras Buenas noches Tiene un centro elevado Así no te manchas Es más larga Y más ancha Atrás Usa nosotras La marca experta En tu zona B En la Universidad Autónoma De Occidente Somos Wow Somos calidad Y tú eres la razón De este proceso De excelencia Somos tecnología Que garantiza La proyección De tus ideas Somos innovación Y emprendimiento Una mezcla de ideas Cultura Y sentimientos Que nos dan Una mirada Como la tuya Somos responsables Con el medio ambiente Somos personas Enamoradas De lo que hacemos Somos como tú Somos Wow Las entidades públicas Tienen muchas cosas Que mostrar Hasta el 15 de julio Se recibirán postulaciones De experiencias exitosas De las entidades U organismos públicos Para concursar En el Premio Nacional De Alta Gerencia En las cuatro categorías Experiencias que nacieron Para quedarse COVID-19 Gestión integral De la migración Eficiencia en la contratación Pública Y servicio al ciudadano Los municipios PEDET Contarán con una categoría especial Premio Nacional De Alta Gerencia Experiencias Que transforman Tomémonos un tinto Seamos amigos Café Águila Roja Calidad Certificada No son iguales En Colombia Tres de cada cuatro personas No tienen acceso A un plan postpago No vamos a parar Hasta que esto cambie Pásate con tu mismo número Al postpago imparable De Guam Diecisiete mil quinientos Besos mensuales Por cuatro meses Con quince gigas Whatsapp Facebook Un plan postpago Por diecisiete mil quinientos Besos Mereces más Mereces más Surte y todo llega al centro comercial Jardín Plaza Gran apertura en Cali Ven y disfruta de moda increíble A precios increíbles Te esperamos desde las diez de la mañana En el local LN 26 Credinomina Unidad de negocios financieros Crédito fácil y rápido Para pensionados Ejército y Policía Nacional Contamos con la cuota más baja del mercado Desde veinte mil pesos por millón En Credinomina Aceptamos reportados en Datacrédito Contáctenos al Ocho ochenta y dos Noventa y dos Cuarenta y dos Credinomina Aproveche préstamos a empleados de empresas privadas Credinomina Ocho ochenta y dos Noventa y dos Cuarenta y dos Llegamos al final de nuestra emisión Por el canal regional telepacífico Oto Así es Lorena La cita nuevamente con ustedes es mañana a las siete A través del ecosistema digital Noventa minutos a primera hora Y a la una Nos volvemos a encontrar en la edición central De noventa minutos a través de nuestro Canal regional telepacífico Le luce el rojo Lorena Feliz tarde para todos Feliz tarde para todos Talley 일�amar Del Altyaz A